Con la finalidad de apoyar a los jóvenes estudiantes del municipio de Tecate, el Instituto Estatal de la Juventud ejecuta el programa Beca de Transporte. El encargado de este instituto en Tecate, Julián Gastelum, señaló que en febrero y la segunda semana de marzo, este instituto realizará las reafiliaciones a el programa Beca de Transporte, por lo cual invitó a los jóvenes tecatenses que deseen renovar este beneficio, pasen a las oficinas de Juventud BC en la ciudad. Muchos conocen del programa de becas de transporte que maneja el Instituto de la Juventud de Gobierno del Estado. Este programa consiste en otorgar transporte gratuitos a los estudiantes que están estudiando en la secundaria, preparatoria o universidad, que tengan de edad de 12 a 29 años. Ahorita algunos ya cuentan con la beca, ya se le están acabando el boletaje que les dimos correspondiente el semestre pasado. Estamos invitando a renovar a todos aquellos que ya tienen la beca, a renovar, que lleven los documentos nuevamente a la oficina y los que no tengan la beca pueden acercarse con nosotros al instituto y pueden adquirir lo que es este beneficio. Julián Gastelum señaló los requisitos que deben cumplir los jóvenes que deseen afiliarse o reafiliarse a este programa. Cuatro requisitos básicos que necesitan es el número uno, la CURP, el número dos, la credencial de lector o INE. En el caso de ser menores de edad, este requisito lo puede cubrir el papá o la mamá o algún tutor que ellos tengan. El tercer requisito es un comprobante de domicilio y el cuarto que me comprueben que están estudiando. Puede ser una constancia de estudios, credencial de la escuela vigente o en este caso una boleta de calificaciones. Son cuatro requisitos básicos que tienen que cubrir para poder adherirse al programa y renovar también lo que es beca de transporte. Asimismo, dijo que en Tecate serán 2.500 becas las que se repartirán. Todo esto con una inversión superior al millón y medio de pesos. Tenemos nada más el mes de febrero y las primeras dos semanas de marzo por la cuestión de que viene la veda electoral. Tenemos que tener, entonces hasta la segunda semana de marzo tenemos para renovar este beneficio o integrarse al programa. Destinadas 2.500 becas de transporte para la ciudad de Tecate, entre ellas se divide, son dos partes. Una es para los de zona urbana, a ellos les sale completamente gratuito el transporte. Para zona urbana contamos con 2.150 becas y para zona rural tenemos lo que es 350 becas. Inversión de un millón 550 mil pesos. Para California Medios, con edición de Daniel Melero, Javier Cruz.